¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Espera navegar, salgamos a la mar, a vivir, a ese mundo por dentro. Grita los cuatro vientos, ¡vamos! ¡Todos juntos! ¡Oh, oh, oh! ¡Huya este barco! ¡Oh, oh! ¡Nada nos va a parar! ¡Esto sí es dulce, mira! ¡Oh, oh, oh! ¡Baila este barco! ¡Oh, oh, oh! ¡Quieres acreditar! ¡Porque esto es todo tuyo hogar! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh!